Acá está el original, el propio Juanero, DJ, el original Por eso te quiero zamba, ingrata negra de mi alma Ay, por eso te quiero zamba, ingrata negra de mi alma En un viejo, en un viejo, en un viejo, en un viejo cabañal Vive, vive una enviesita, me ha robado el corazón y solo me quiere a mí Los juiciosos de la noche, ¿dónde están? ¡Aquilar en su fiesta! En un viejo cabañal Vive, vive una enviesita, me ha robado el corazón y solo me quiere a mí Mejoro bajo un nopal, olvidar a su galán, de quererme solo a mí Sé que vendrás A llorar en mi sepulcro, a llorar en mi sepulcro cuando ya no exista yo ¿Para qué lo hace llorar? ¿Para qué lo hace llorar? Si tu amante no soy yo Qué linda, bella y dulce Es la vida del que ama Qué linda, bella y dulce Es la vida del que ama Por eso te quiero zamba Ingrata negra de mi alma Aguilar en su fiesta Cuando tú vuelvas Ya no me encontrarás Arrastrar a mi dolor A la tumba seguiré Maldiciendo el cruel destino Maldiciendo el cruel destino La existencia de mi amor Qué linda, bella y dulce Es la vida del que ama Qué linda, bella y dulce Es la vida del que ama Por eso te quiero zamba Ingrata negra de mi alma Ay, por eso te quiero zamba Ingrata negra de mi alma Yo tengo un puerto que es muy bonito de Capulí Nadie me quita porque el derecho es para mí Yo tengo un puerto que es muy bonito de Capulí Nadie me quita porque el derecho es para mí Juanero DJ Juanero DJ Juanero DJ Cariño Piesa Y Juanita Curbano La estrella de América Yo tengo un puerto que es muy bonito de Capulí Nadie me quita porque el derecho es para mí Yo tengo un puerto que es muy bonito de Capulí Nadie me quita porque el derecho es para mí Venga a mi negro que le voy a regalar Una huevita de mi lindo Capulí Con sus amores yo me voy a enloquecer Pero ese negro solo mío ha de ser Por sus amores yo me voy a enloquecer Pero ese negro solo mío ha de ser Angelito por un cajas Esta es tu orquesta Yo tengo un puerto que es muy bonito de Capulí Nadie me quita porque el derecho es para mí Yo tengo un puerto que es muy bonito de Capulí Nadie me quita porque el derecho es para mí Yo tengo un puerto que es muy bonito de Capulí Venga a mi negro que le voy a regalar Una huevita de mi lindo Capulí Con sus amores yo me voy a enloquecer Pero ese negro solo mío ha de ser Por sus amores yo me voy a enloquecer Pero ese negro solo mío ha de ser Esos son dos tarillas, señor Esos son dos tarillas, señor Ay, qué rico, ay, qué rico, ay, qué rico ¡Vuelva! ¡Ay que rico! ¡Ay que rico! ¡Ay que rico! Mami, 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 muquea, muquea Ay, 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 muquea, muquea La mujer soltera, muquea, muquea La mujer casada, muquea, muquea Ay, 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 muquea, muquea Ay, 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 muquea, muquea Y esto se baila así Saltadito, saltadito, saltadito Eso, eso, eso Los dedos moritos del Ecuador Y esto se baila así Saltadito, saltadito Saltadito, saltadito ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ... y a mucha nota con contigo, pana Con mucho swing, Máximo Escaderas Y hoy, Andorreo Hay que sacar a la comadre que la rumba ya empezó Y no me diga que no, que con otro ya salió Todo el mundo a la pista, haciendo fila es mejor Esta noche bailaremos zapateando con amor Con un pasito pa'lante y las manos para atrás Moviendo la cinturita comenzamos a saltar Con un pasito pa'lante y las manos para atrás Moviendo la cinturita comenzamos a bailar Baila, baila, baila mi cumbianvera Vamos a mover toda la cadera Todos juntos nos haremos con traquitos pa' aguantar Cansaditos nos quedemos sin mañana trabajar Con un pasito pa'lante y las manos para atrás Moviendo la cinturita comenzamos a saltar Con un pasito pa'lante y las manos para atrás Moviendo la cinturita comenzamos a bailar Baila, baila, baila mi cumbiambera Vamos a mover toda la cadera Para toda mi gente de la Swag, Cañada, Chimborazo Y todo mi Ecuador Todos juntos nos haremos con traguitos pa' aguantar Cansaditos nos iremos y mañana hasta bajar Con un pasito pa'lante y las manos para atrás Moviendo la cinturita comenzamos a saltar Con un pasito pa'lante y las manos para atrás Moviendo la cinturita comenzamos a bailar Baila, baila, baila mi cumbiambera Vamos a mover toda la cadera Baila, baila, baila mi cumbiambera Vamos a mover toda la cadera Baila, 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 baila mi cumbiambera Vamos a mover toda la cadera Y suena, suena Baila, baila, baila mi cumbiambera 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 Me gusta Guadero DJ, Guadero DJ Me gusta Guadero DJ Guadero DJ Guadero DJ Guadero DJ Guadero DJ